Yey qué tal bienvenidos a Pamukkale Turquía ¿cómo estáis? Este sitio es conocido como el castillo de algodón patrimonio de la unescu y en fin es un sitio increíble pero mi pregunta es ¿merece la pena realmente visitarlo estando lejos y lleno de turistas? Quedas hasta el final del vídeo para descubrirlo La entrada son 50 liras hay que pagar cada vez que entras o sea que yo vine ayer vine hoy así que dos veces 100 liras que son bueno menos de 10 euros por cada entrada. Acabo de pasar el control de seguridad me he dicho que ni me quite la mochila me he hecho así con el detector de metales pitaba todo porque evidentemente voy lleno de metal por dentro y me he hecho pasa pasa o sea que mucha seguridad en realidad no hay. Para caminar por aquí está prohibido llevar zapatos hay que ir descalzo así que recomiendo traer una mochila una bolsa o algo para guardar los zapatos es para conservar el sitio y también porque te vas a mojar sí o sí lo quieras o no todo el camino es como una cascada de agua que vas pisando continuamente además la textura del suelo es increíble es como suave como que vas pisando barro en algunas circunstancias. He dedicado y dedico muchos años de mi vida a estudiar la luz y una de las cosas que no he tenido en cuenta aquí es la reflexión suelo blanco paredes blancas día soleado mucha mucha luz y si tienen los ojos claros encima como yo olvídate de ver error de Kikito no traer gafas de sol no seas como Kikito ven con gafas de sol si os estáis preguntando por qué la roca es blanca cómo se ha formado esto es porque aquí al haber fuentes termales el carbonato de calcio se solidifica y genera estas rocas que se llaman travertino que por cierto no son muy densas si os fijáis es como incluso un poquito hueco. Hay en total 17 fuentes de agua caliente que hacen que el agua esté a 35 grados todo el año en invierno y en verano así que se forman piscinas de agua caliente diferentes cascadas pero no esperéis venir aquí a daros un baño relajante y solitario porque enseguida estas piscinas se llenan de gente. Aquí hay 17 fuentes termales entonces cuando la fuente termal caliente sube a la superficie se libera dióxido de carbono en el agua y el bicarbonato de calcio baja y así es como se forman estas cascadas blancas que vemos por aquí. Si os fijáis muchas de las piscinas están secas en realidad veis no tienen agua tengo entendido creo que las cortan que cortan el agua aquí que lo ponen y lo cortan ellos de alguna manera y que dan suministro a los hoteles porque algunos hoteles tienen aguas termales y las cogen de aquí así que es una pena venir hasta aquí encontrarte con todo el paraje seco. Fotográficamente es una lástima porque quería hacer fotos de todo el agua azul y me he encontrado casi todo pues bastante seco. Mirad es que está todo seco, os imagináis este mismo paisaje pero todo con agua azul por aquí. La altura de esta montaña blanca es de 160 metros y tiene unos 2700 metros de extensión para llegar hasta aquí podéis venir en coche de alquiler que es lo que he hecho yo que lo alquilé en la ciudad de Izmir y estuve recorriendo en coche desde allí que por cierto también estuve en Éfeso no sé si habéis visto el vídeo y si no pues lo tenéis por aquí para verlo y otra manera pues sería venir con un tour que te trae desde Estambul pero es un viaje bastante bastante largo lo que hace replantearte merece la pena viajar hasta aquí si es un viaje tan largo. Justo detrás mío tenemos la montaña de Pamukkale, el castillo de algodón y aquí hay un bonito lago justo debajo que se puede venir a descansar tranquilamente pero no penséis que esto es como naturaleza, laguito, montaña no, alrededor es todo más resort turístico, hay cosas para esos restaurantes, hoteles, hay actividades tipo paracaidismo, globos, te dan un pasillo por el lago, te ponen unos loros encima para que te hagas fotos con ellos, la verdad es que la idea que tenía yo de como super naturaleza no es lo que pensaba pero una vez te entras en la montaña te va desde todos esos pensamientos. ¡Vamos! Otra opción de bañarte aquí en Pamukkale es esta piscina, la piscina de Cleopatra, la antique pool que es como una piscina termal con columnas griegas dentro y puedes bañarte pues entre todas las ruinas pero hay que pagar aparte o sea la puedes entrar a ver, puedes verla como estoy haciendo yo pero para bañarte hay una entrada en la que tienes que pagar. Para dormir por aquí hay varias opciones puedes ir a la ciudad de Denizli o dormir en el mismo pueblecito de Pamukkale donde estoy yo he elegido quedarme en este hotel que como veis tiene piscina son 20 euros la noche aquí las piscinas es casi necesaria en todo hotel porque hace mucho calor y por aquí el agua es súper sagrada así que muy recomendable venir aquí este pueblo tiene restaurantes tiene todo lo necesario para quedarse un par de días como estoy haciendo yo y también tiene para hacer la colada así que me voy a lavar la ropa que ya va una semana y media por Turquía y va tocando lavar un poco. Algo que observado es que en absolutamente todos los hoteles en los que me he quedado supongo que en Turquía es lo normal es que tienen algo en el baño vale y es este chorrillo de aquí y es que la gente turca en verdad es muy limpia las calles están muy limpias y se ve que bueno pues que cuidan también sus bajos entonces aquí abres esto y tienes el chorrillo para limpiarte algo increíble de poder venir a Pamukkale es que en el precio está incluida la entrada a Hierápolis que fue una antigua civilización griega y después romana una antigua ciudad grande aquí tenéis un teatro y esto está incluido en el precio así que es un gran extra para venir a conocer Pamukkale. Ya os enseñé Efeso en el anterior vídeo entonces no quiero ahondar mucho en la cultura griega y en la historia pero si no tenéis tiempo de ir a Efeso y queréis ver una ciudad griega y a la vez estas piscinas pues es el combo perfecto. Turquía es un país con acceso al mar mediterráneo de la misma manera que lo es España entonces esto me recuerda un montón a mis tierras todo lo que es la vegetación, el tipo de fauna, de flora por ejemplo tenemos amapolas por aquí que como curiosidad sabéis que mucha gente piensa que las amapolas producen droga que el opio sale de la amapola pero en realidad no si no no habría tantas amapolas por aquí sueltas porque me pillaría un colocón del 15 comiéndomelas no es broma pero en realidad lo único que son es un poco venenosas para algunos animales herbívoros que se las coman entonces si las infusionas puedes conseguir como que ese veneno se quede como efecto relajante que te produzca algo de relax para el estrés la ansiedad pero de ahí a pillarte un colocón hay un pasito. Existen varios tipos de columnas griegas pueden ser jónicas, dóricas, corintias y también existen dos tipos de turistas está el turista limpio y está el turista guarro que va dejando por ahí sus desechos como esta botella de plástico así que no seas como ese turista sucio y coge tu basura y cuando estás viajando respeta un poco el entorno. La gente normalmente viene aquí un día unas pocas horas y hasta yo he elegido venir dos días para verlo con más calma y sobre todo para evadir a la gente mirad estoy solo en este magnífico lugar súper tranquilo llevo aquí un rato leyendo descansando no hay nadie porque porque la gente viene en tours organizados se compran el tour les traen dos horas tres y se van y al atardecer esto queda vacío así que recomiendo que si algún día venís por aquí pues que cojáis un coche que vengáis por vuestra cuenta que os quedéis a dormir aquí que lo disfrutéis con calma y así es como realmente se disfruta de los sitios, atardecer o amanecer mejores vistas. Algo que no sabe mucha gente es que esto lo iluminan por la noche y puedes pasear por aquí mirad es un auténtico lujo además la taquilla cierra a las 8 o 9 o sea que es gratis ese entonces y además abre a primera hora de la mañana si vienes antes o después pues pamukale para ti gratis y por qué no un baño nocturno un lujo. Respondiendo a la pregunta de si merece o no la pena esto la verdad es que por conocer una maravilla de la naturaleza así por ver un atardecer desde un lugar como este no importa que esté lleno de turistas no importa que esté lejos si tenéis un día en Turquía porque con un día hace falta yo lo he visto en dos porque me encanta pero si tenéis un día merece la pena venir y nada voy a seguir recorriendo Turquía así que si no estáis suscritos hacerlo para seguir viendo vídeos de este maravilloso país y nos vemos en un siguiente. ¡Gracias!